Un día como hoy, pero de 1886, Francia le obsequia la Estatua de la Libertad a Estados Unidos para conmemorar el centenario de independencia que llevaba USA para ese entonces, como un signo de amistad entre las dos naciones. Fue esculpida por el artista Frédéric Auguste Partholdi y ahora es uno de los monumentos más famosos de New York. En 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada 17 de junio se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, ya que esta es una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible según las Naciones Unidas. El número y la duración de las sequías han aumentado un 29% desde el 2000, por lo que al día de hoy, 2.300 millones de personas sufren a causa de la escasez del agua. Se trata de una de las cifras más preocupantes. Ningún país es inmune a las sequías, recordó la ONU. ¿Le parece útil los artefactos impermeables en tiempo de lluvia? Bueno, un día como hoy, pero de 1823, se patentó el primer artefacto impermeable por el científico Charles Macintosh. Antes de su descubrimiento existía este tipo de producto pero menos eficiente y el método de construcción era mucho más sencillo. Pañaban las prendas de aceite. Sin embargo, Charles a través de su compañía textil lo hizo a través del caucho. ¿Saili Aguilar? Acción 10